No nos dimos cuenta cómo empezó, pero desde ese momento siempre hemos estado juntas. Desde las mejores travesuras en el colegio, hasta en los momentos más tristes de mi vida. Hemos pasado de todo juntas. Reído, llorado, hasta nos hemos peleado. Pero nada terminará con nuestra amistad. A pesar que en algunas cosas somos algo diferentes, nos complementamos. Gracias por siempre defenderme y estar para mí. Llorar junto conmigo cuando alguien me rompió el corazón. Escuchar todas las locuras que se me ocurren. Y por eso y más, te quiero decir que ya no eres mi amiga, sino parte de mi familia.